El programa en realidad está compuesto por no docentes, docentes y estudiantes. Es un grupo colectivo de todos los claustros de la universidad que trabajamos, todos los meses nos reunimos para ver qué temas tratamos. Surge a raíz de un grupo de compañeras y demás y después se institucionalizó mediante la aprobación del Consejo Superior como un espacio de programa de género sexualidades para poder tratar los diferentes temas. De hecho, hace muy poco se aprobó en Consejo Superior el tema de la aplicación de un protocolo contra las violencias y discriminaciones a las mujeres que estamos sabiendo ahí cómo lo podemos poner en funcionamiento. Pero bueno, la idea es desde la universidad poder tener un espacio donde se debatan los temas de interés relacionados a la... Por ejemplo, en este caso estamos ahora acompañando la iniciativa de la agente del Centro de Estudiantes de transmitir en vivo el debate. La idea es generar los espacios para que podamos tratar diferentes temas relacionados a los géneros sexualidades. ¿Cómo es el acercamiento de parte de los profesores, de los estudiantes y de todos los que conforman el programa o quizás tienen alguna duda o alguna cuestión quizás que quieren abordar o que quieren tratar? Bueno, nosotros tenemos diferentes espacios de contacto, digamos. Tenemos nuestra cartelera donde estamos comunicando todo el tiempo las actividades que hacemos. Está la reunión mensual a la que se pueden acercar. A su vez, también tenemos una publicación mensual que es Revueltox, que es una revista donde, digamos, diferentes actores de la universidad escriben notas y demás, que también es un espacio de comunicación que tenemos activo ahí ya desde el año pasado. También nos encuentran en los pasillos, digamos. O sea, hay como una comunicación informal también del espacio donde por ahí alguien se acerca con una problemática particular y tratamos de darle, digamos, el apoyo y el seguimiento que necesita, digamos. Por ahora trabajamos así, medio como de cara a cara. Es un poco de un laburo medio artesanal, digamos. Buscando también reconocimiento institucional, que por suerte tenemos el apoyo desde el rector, la vice-rectora, para poder llevar adelante nuestras participaciones y demás. A su vez, el programa depende de la Secretaría de Extensión y la secretaria también es muy permeable. Acompañamos en todas las actividades que vamos promoviendo de a poco. Acompañono